Buenos días, les saluda Taísia Ramírez Pérez desde la Universidad de Guayaquil, Ecuador. Agradezco infinitamente a las personas que están tras bambalinas organizando este Congreso Internacional de Enfermería que coincide también con la décima jornada de actualización de enfermería del Centro y Norte de Guayaquil. Bueno, hoy vamos a conversar un poquito sobre la gestión emocional de enfermería frente a la incertidumbre, una aproximación al cuidado de sí mismo y de otros. Para comenzar, lo voy a hacer con esta frase de Abigail Ben-Gurand que dice El mejor índice de carácter de una persona es la forma en que trata a las personas que no le pueden hacer ningún bien y la forma en que trata a la gente que no puede defenderse. Los comentarios los responderemos durante la presentación del Congreso. Hoy, lo único que es cierto es el cambio y lo único que embarga la vida de cada ser humano en la Tierra es precisamente la incertidumbre. Cada día aprendemos algo nuevo y más aún en materia de salud. Lo que la semana pasada se aprendió, ya hoy puede que no tenga validez. Y estos cambios a muchas personas les abruman y no les permiten avanzar. Sin embargo, seguimos teniendo que tomar decisiones a cada instante, a cada paso, a cada palabra, a cada acción. Y todo esto es resultado de un proceso mental muy complejo en el que descartamos caminos por medio de la lógica, la razón, la intuición, aceptamos premisas y también riesgos. Algunas personas tienen ante estas situaciones ser un poco más emocionales, otras un poco más creativas. Cuando se habla de la neurociencia, se escucha que eso depende del hemisferio cerebral que más usemos y que el hemisferio izquierdo es más racional y el derecho es un poco más creativo. Sin embargo, con todos los adelantos sabemos que esto no es así tan sencillo ni tan drástico. Que en ambos existe una completa interconexión que les permite de forma automática y muy dinámica realizar actividades y tomar acciones en función de una cosa o la otra, imperceptiblemente. El título de la presentación decía gestión emocional. ¿Y qué son las emociones? Creo que todas las personas que estamos aquí lo conocemos por igual. Vamos a recordarlo. Las emociones son una experiencia multidimensional en cierta medida agradable o desagradable y que dispone para la acción en base a un sistema de respuesta. Tiene una dimensión cognitiva subjetiva, una conductual expresiva y una fisiológica. Lo cierto es que son muy complejas y que se inician o detonan frente a determinadas variables. Todos estos factores son componentes de un contexto situacional completamente vulnerabilizador que puede, como dije hace un rato, o detener o poner en marcha nuestra vida y tomar una decisión en un momento determinado. Una emoción se activa frente a un acontecimiento y a veces la percibimos conscientemente y les puedo decir que la mayoría no lo hacemos así, sino que nos sentimos y muy pocas veces reflexionamos sobre lo que nos está sucediendo. Ese acontecimiento puede ser externo o puede ser interno, puede ser actual o pasado, futuro y lo que más aún, real o imaginario. Entonces las emociones tienen una estructura y tienen una función. Sobre la función hay mucha discusión. Lo cierto es que se generan y ¿qué hacemos? Lo cierto es también que configuran el mundo de posibilidades en el ser, estar, el conocer y el hacer de nuestras vidas. Daniel Goleman popularizó la llamada inteligencia emocional que como constructo se define como la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad para acceder o generar sentimientos que faciliten el pensamiento, la habilidad para comprender emociones y el conocimiento, así como regularlas, promoviendo un crecimiento espiritual y emocional. Están todas estas que ustedes pueden visualizar en la imagen. También está definido como la característica que facilita las relaciones interpersonales y que cuando una persona es emocionalmente inteligente, tiene la capacidad o la habilidad de ser consciente de reconocer sus propias emociones, manejarlas en uno mismo y poder tomar decisiones en función de cómo me siento cuando vienen acontecimientos desde el exterior, cómo voy a reaccionar. Y esto es algo que en el ejercicio de la enfermería es súper importante. Nosotros, como profesionales del cuidado, manejamos un etos profesional con cualidades, fortalezas, debilidades que nos permiten actuar, ajustarnos a un contexto en base a un sistema de conocimientos, capacidades, destrezas, disposiciones, la ética y actitudes que nos permiten comportarnos eficazmente en nuestras interrelaciones. Somos muy buenos cuidando a los demás. ¿Y qué pasa con cuidarnos a nosotros mismos? Entonces, cuidarse a sí mismo significa que el ser humano, nosotros desde la enfermería, podamos ser capaces de desarrollar e implementar acciones y actitudes para poder, de manera consciente, generar bienestar y salud para nosotros mismos, como lo ven el alma. Y esto forma parte también de la inteligencia emocional, se constituye como un factor protector de salud mental. El cuidar de sí mismo como construcción humana es el resultado de un proceso socializador, donde la persona aprende las costumbres, los hábitos, las actitudes, las creencias, los valores propios y de grupos sociales en los cuales uno se desenvuelve. Pero también representa la autovaluación, la sensibilidad y el compromiso que tengamos con nosotros mismos. Cuando cuidamos a otros, tenemos que entender que el ser humano es multidimensional y que cada una de estas dimensiones influye en todo lo que es la vida. Y enfermería no escapa de esto. Cuidamos a las personas que están bajo nuestra tensión, desde la parte cognitiva o mental. También debemos cuidar su esfera social. También debemos cuidar la esfera física, la espiritual y, por supuesto, la emocional. Pero nos ponemos siempre en último lugar y dejamos la esfera emocional para lo útil. Y nada de estas cosas, casi ninguna, la usamos para cuidarnos a nosotros mismos. Foucault, un gran historiador, filósofo, pensador, considerado como uno de los más grandes de este siglo, dijo que cuidar de sí expresa una actitud consigo misma, pero también con nosotros y con el mundo. Digo además que cuidar de sí es una noción o principio creado para denotar múltiples sentidos, entre ellos la idea de un trabajo que implica atención. Los últimos años de Foucault, que fueron lamentablemente en hospitales, él tuvo mucho contacto con enfermería. Y por eso muchas de sus obras se refiere a nosotros, como profesionales del cuidado. Él dijo además, necesitaba de cada uno de nosotros generar una conversión de uno mismo por uno mismo. Es decir, la elaboración de un arte de sí, de un arte de vivir primero conmigo. Enfermería, paralelamente a todos los hechos que han sucedido en los últimos años científico-técnicos, ha tenido una evolución vertiginosa. Tenemos una impronta sustentada por modelos y teorías en torno al cuidado, enriquecido contextualizadamente en cualquier lugar donde ejerzamos nuestra praxis. Lo hacemos en ambientes en los cuales nos podemos enriquecer cuando existe una gran diversidad cultural. Pero lo que no ha faltado nunca es una autonomía profesional que cada vez se hace más evidente. Y por su naturaleza, los profesionales de enfermería interaccionan constantemente en torno a una estructura social, con organizaciones, pero también hay que hacerlo con sentido, en función de todos esos símbolos, rutinas, valores que le ofrece a la persona ese continuo proceso de salud o enfermedad. Y cuando digo persona, también me refiero a mí como profesional de enfermería. La enfermería, además, es capaz de reconocer que cada persona cuidada es una entidad única, poseedora de atributos, conciencia, intelecto, dignidad, emociones, sentimientos y saberes. Y por lo tanto, ese cuidado que se realiza, lo hace asumiendo un eto humanista y comprensivo del ser, cuya subjetividad está estructurada por las vivencias, por razonamientos, tanto de quien cuida como de quien es cuidado, basado en una práctica moral aceptado por ambos. Acerca del cuidado, hay muchos otros filósofos, investigadores, que le han dedicado frases, palabras, que lo han conceptualizado. Por ejemplo, Meleí dijo, el cuidado es una actividad que requiere de un valor personal y profesional encaminado a la conservación, al restablecimiento y al autocuidado de la vida, y que se fundamenta en la relación terapéutica de enfermería o enfermera-paciente. Es definido, además, como un proceso heurístico dirigido a movilizar los recursos humanos y los del entorno por la intención de mantener y favorecer el cuidado de la persona que, en interacción con su medio, con su entorno, vive experiencias de salud y enfermedad. Boff, un gran teólogo desde el Brasil, nos dice que cuidar es más que un acto, es una actitud. Por lo tanto, abarca más que un momento de atención, abarca mucho más que el celo y el desvelo que normalmente tenemos, sino que representa una actitud de ocupación, preocupación, responsabilidad y compromiso afectivo con el otro. Y vuelvo a preguntarle, ¿dónde está nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? Y es que acaso entendemos que cuando hablamos de los otros no nos incluimos, hagamos el ejercicio y mirémonos en el espejo. Cuando veamos nuestra imagen reflejada, podemos pensar que es el otro o que soy yo. No importa que contesten, porque de hecho es una grabación, pero hagan esa reflexión. Y si estoy mirando, puedo pensar que es el otro y por qué no me cuido. Estas imágenes que estoy mostrándoles refordaron las redes sociales en tiempos de incertidumbre en los que aún vivimos, pero durante la pandemia lo pudimos ver en cada uno de los lugares de trabajo. Todas las personas que trabajan en salud, y más aún los profesionales de enfermería, sentimos ansiedad, depresión, fobia, estrés. Hay quien inclusive llegó al suicidio. Se han generado trastornos de estrés postraumático, trastornos de la personalidad, trastornos psicóticos de la alimentación. Y todavía hay quien ha necesitado ayuda y quien la necesita para poder seguir haciendo lo que más amamos. Cuidado. Desde la academia se nos exige ser un buen profesional de enfermería, demanda de cada uno, nosotros, habilidades de comunicación, estabilidad emocional, habilidades interpersonales, atención al detalle, flexibilidad, empatía, habilidad para resolver conflictos, tener la posibilidad de con respeto dar una respuesta rápida, entre otros como la dignidad humana y todos los principios bioéticos que rodean nuestra práctica, nuestra praxis diaria. Volvemos a las emociones. Yo tengo que ser capaz de aceptar el sufrimiento y la muerte. Ya, pero ¿cómo reacciono ante ello? ¿Acaso alguien me enseñó cómo debo hacer desde la academia? Ahora que soy ya profesional graduada, que me estoy enfrentando a tantos cambios, a tantas situaciones, yo tengo que entender la importancia de gestionar correctamente las emociones. Cada persona tiene diferentes mapas mentales. Pero lo que sí es cierto es que para poder establecer relaciones terapéuticas sanas es necesario poder identificar, comprender y gestionar las emociones propias. para poder después trabajar en función de las que tienen nuestros pacientes, su familia, nuestros colegas. Y lo que sí es cierto es que las emociones se contagian. Y disculpen que repita tanto esa palabra. Nunca les ha pasado que llega alguien negativo, amargado, y de algún momento generamos una actitud de rechazo hacia ellos, y a veces es casi involuntario. Y es que cuando estamos rodeados de personas positivas, eso también se contagia. Y tomamos decisiones en función de esa alegría que nos transmite. Alguien una vez me contó que hay personas que son sol y otras que son sombra. Y depende de cada uno de nosotros elegir de quién nos rodeamos. Porque eso va a condicionar definitivamente cómo vamos a actuar. No determina, pero sí condiciona. Es sorprendente cómo una vez que la mente se libera de la contaminación emocional, la lógica y la claridad emergen para ser el líder. A veces estamos en una situación donde hay que tomar una decisión como profesionales de enfermería y hay que saber qué hacer para actuar de manera lógica. No es que las emociones sean malas, todo lo contrario. Configuran el mundo, como les dije hace un rato. Pero cómo la gestiono, eso, eso es tarea de grande. Qué ventajas tendría entonces yo saber cómo gestionarlas correctamente, cómo manejarlas correctamente. Definitivamente está en la bibliografía cuando se revisa. Mejores oportunidades laborales, mejor adaptabilidad a los cambios, un mejor éxito personal, mejora la productividad, las relaciones interpersonales, mejora nuestra salud, La bibliografía ha demostrado, las investigaciones demuestran que las personas que son positivas tienen mejor salud. Y ya de eso hablaremos un poquito más adelante. Incremente el entusiasmo. Inclusive mejora la productividad en cualquier lugar de trabajo. Yo voy a trabajar con más deseos. Y por supuesto, mejora ese cuidado que ofertamos hacia otros. Si yo me enfoco desde la abundancia, desde la gratitud, desde la admiración, desde la esperanza, desde el interés, desde el amor, desde la alegría, yo voy a reaccionar de forma diferente. Sin embargo, si yo ante cada situación que me pasa, yo voy a asumir un enfoque de escasez, desde la ira, desde el miedo, desde la tristeza, desde la culpa, voy a poder actuar competitivamente, apuntalando, señalando, criticando, buscando estrategias de dominación. y eso no es bueno ni para nuestra salud física ni para nuestra salud emocional. Ante el miedo tenemos que entender cómo podemos protegernos y comprendernos a nuestros niños. Ante la tristeza hay que atender cómo nos animamos, cómo nos cuidamos. Ante la sorpresa tenemos que saber orientarnos, prevenirnos cómo actuar. La envidia debemos evitarlo. Simplemente echarnos a un lado y no asumirla como forma de ser. Como les decía hace un rato y les puedo compartir con todo gusto, cuando somos pesimistas tenemos más riesgo de tener enfermedades autoinmunes y sabemos que es causa de cáncer. La principal causa del cáncer muchísimas hay pero a veces no sabemos y tiene la causa en enfermedades autoinmunes. Cuando tenemos un sentido de prisa interior tenemos el doble de riesgo de tener un infarto. Si tenemos un afrontamiento negativo, si somos pesimistas, si nos baja la autoestima, nos convertimos en personas neuróticas dominantes, entonces definitivamente no vamos a tener muy buena calidad de vida. La paz es terapéutica, el amor es terapéutico y lo vamos a poder ampliar en un video que ya mismo les muestro. las buenas las buenas relaciones humanas son terapéuticas. Hay un refrán que corre mucho por las redes que dice que cuando nos alejamos de las personas complicadas la salud mejora y eso se puede poner en práctica y desde la enfermería también. Entonces, ¿qué tips les tengo hoy desde la dimensión cognitiva o desde la dimensión mental? Tenemos que aprender a pensar en el aquí y el ahora. y es ahí donde voy a enfocarme para buscar soluciones a los problemas que yo enfrente. Tenemos que buscar la motivación y un autocompromiso. Tenemos que hacer respiración consciente, practicar mindfulness. Tenemos que alejarnos un poco de la infodemia. Si abrimos las redes sociales buscamos los noticieros, los canales informativos, los programas informativos, puras cosas negativas. Y no es que vivamos aislados del mundo, sino que tratemos de buscar algo que nos haga feliz. A nuestra mente le hace falta eso. Para la dimensión física, aprendamos a escuchar nuestro cuerpo, practiquemos ejercicio, eso genera endorfinas, alimentémonos responsablemente, vuelvo a la respiración consciente. para la dimensión espiritual, activen su gratitud con ustedes mismos y con los demás, que activen sus valores, perdonen y comiencen también con perdonarse ustedes mismos, sean receptivos, estamos muy acostumbrados a cuidar a los demás, pero cuando alguien nos quiere cuidar, nos ponemos nerviosos, no sabemos qué hacer, o inclusive podemos tener una actitud vacía, porque también eres un ser humano y mereces ser cuidado. En la dimensión emocional tenemos que cuidar el lenguaje, cómo nos expresamos con los demás y con nosotros mismos. A veces tendemos también a usar palabras feas para con nosotros mismos, no lo hagamos, aceptemos las emociones, pero para aceptarlas tengo que aprender a reconocerlas, aprender a liberar lo que sentimos, en la dimensión social, dejemos un poco los teléfonos, hagamos un poquito más si estamos lejos de llamada, no solo mensajes, no solo whatsapp, seamos empáticos también con nosotros mismos y seamos capaces de pedir ayuda, eso también es sano, no puedo creer que me la acepto y que yo solo puedo todo, o que yo sola puedo todo, no, hay que trabajar en grupo y eso genera mejores resultados, muchos de estos muros han sido levantados en honor a todo el sacrificio que ha hecho la enfermería y que sigue haciendo, pero que durante la pandemia se vio más, y ahora me encantaría poder compartirles este video por favor importante porque cuando se hace investigación médica se demuestra que cuando la gente tiene un afrontamiento negativo cuando es pesimista cuando tiene baja autoestima y una mala imagen de sí mismo tiene un riesgo de enfermar o morir mucho más alto que aquellos que son optimistas o que son positivas cuando la gente es neurótica cuando tiene una personalidad cuando es dominante cuando es hostil cuando tiene acelere un sentido de prisa interior permanente tiene el doble de riesgo de infarto eso lo conocemos en medicina cuando la gente es inhibida y es pesimista tiene mucho más riesgo de hacer enfermedades autoinmunes y de hacer cáncer cuando la gente no tiene paz tiene mucho más riesgo de hacer enfermedades degenerativas de hacer inflamaciones de hacer consecuencias negativas del estrés y se daña su sistema inmunológico y obviamente tiene un riesgo mayor de enfermedades degenerativas y cáncer entonces tu paz es terapéutica el amor es terapéutico las buenas relaciones humanas son terapéuticos la medicina no es una cuestión de medicamentos el dolor no solo es una cuestión de opioides porque cuando te duele te duele también la vida el dolor es una manera de gritar frente a la vida aquello que no podemos llorar de otra manera así que nosotros si podemos dejar la farmacodependencia una medicina que solo depende de químicos y de fármacos y podemos empoderarnos en el sentido de que nuestros valores humanos nuestra imagen de nosotros nuestras relaciones humanas están gravitando sobre la salud eso sería una maravilla nosotros creemos por ejemplo que lo que nos enferma es el smog eso está bien pero y el smog emocional y la agresividad y la tensión que generamos en el hogar eso nos enferma mucho más nosotros respiramos no solo la atmósfera física sino la atmósfera emocional la atmósfera mental cuando hay una familia emocionalmente enferma los niños se enferman porque están respirando y están viviendo esa atmósfera entonces lo que nosotros decimos y se le ponemos no solo cuerpo sino alma a la medicina hacemos una medicina donde cada quien sea también su médico sea responsable de su salud si hacemos una medicina que no depende del seguro del gobierno del estado de los médicos sino que también depende de nosotros y además si sanamos los médicos yo soy médico porque los médicos estamos enfermos entre los médicos tenemos muchos adictos es desafortunada pero es así tenemos gente que se suicida tenemos gente neurótica tenemos gente que no es feliz y que no está satisfecha con su medicina o tenemos gente que piensa en el bolsillo y no piensa en la gente y entonces nos deshumanizamos y obviamente es que uno no está haciendo una medicina para un fósil molecular para un multe moléculas uno está haciendo medicina para gente que tiene cultura creencias conciencia esperanza sueños y todo eso está gravitando en tu salud sonrían abrácense mírense a los ojos trátense con cariño no se maltraten no tienes que ser perfecto nosotros no vinimos a tener sino a ser y en ese ser está nuestra cultura nuestra tradición nuestra alegría no luchen para jubilarse es que uno no vino a jubilarse ni a tener carro casa hay beca uno vino a ser feliz y para ser feliz no hay que tener mucho hay que ser lo que somos hay que restaurar nuestra identidad así que yo le digo a la gente mire respire profundo reconozcase abrácese trátese con cariño si mírese en los ojos de su mujer en los ojos de su hijo restauren la unidad de la familia esa integridad restauren su dignidad nosotros valemos por nuestro corazón el mejor aporte que le podemos hacer al mundo es el corazón este es un mundo muy inteligente pero muy bruto emocionalmente somos analfabetas emocionales y realmente lo que le pasa al mundo en el día de hoy toda la contaminación y las catástrofes que hacemos con la naturaleza no es porque no seamos inteligentes somos demasiado inteligentes tenemos una cabezota así y un corazón pequeñito hay que ponerle el corazón a la cabeza el fuego del amor a la vida para que podamos restaurar nuestra cultura los latinos el mundo latino yo recorro todo el mundo el mundo latino tiene un aporte enorme para hacerle al mundo y ese aporte es que si nosotros le ponemos el corazón al intelecto vamos a generar una cultura de comprensión amorosa es decir de amor con discernimiento y cuando nuestra inteligencia tenga amor y cuando nuestra cabeza encuentre nuestro corazón vamos a ser seres humanos íntegros seres humanos completos entonces para terminar mi intervención lo que quiero hacer con esta fase de precisamente Dalí de Goleman cuanto más abiertos estemos a nuestros propios sentimientos mejor podremos leer lo de los demás muchas gracias gracias por la oportunidad y excelente jornada gracias